Luego de igualar 1 a 1 en los 90 minutos de la tercera final, Talleres de Ballesteros superó ayer por penales 4 a 3 Complejo Deportivo de Justiñano Poce y se consagró campeón del torneo Apertura de Primera B de la Liga Belvillense de Fútbol. El encuentro se disputó en el Estadio Ciudad de Belvil y durante el cotejo los tantos fueron marcados por Tadeo Alviero para el campeón y Ariel Aranda para Complejo. En el equipo pocense fueron expulsados Luciano Pairet y Juan Martín Rinaldi. En la definición por penales el golero de Talleres Facundo Rivero detuvo los disparos de Alberti y Bacari mientras que el único que marró su penal para el elenco de Ballesteros fue Daniele. Para el flamante titular de la apertura convirtieron desde los 12 pasos Acuña, Luterini, Balzels y Rodríguez y su adversario anotó por mediación de Ali, Aranda y Luna. Luego del partido suplemento deportivo dialogó con Tadeo Alviero que logró el empate en los 90 minutos luego de ingresar desde el banco y el arcuro Facundo Rivero que fue el héroe de la tarde al atajar dos penales. Más no se puede pedir, creo que fue una tarde esa mañana para todos, tanto como para mí como para todos mis compañeros. Creo que el partido estaba complicado, arrancamos perdidos, tuvimos la suerte de empatarlo. Y después los penales sabían cómo era, nosotros creo que teníamos que tratar de sacarnos presión porque los penales eran para cualquiera, nosotros habíamos hecho un grandísimo esfuerzo. Gracias a Dios la Virgen se los dio a nosotros y pudimos salir a cambio. Bueno, vestido con el traje de héroe de esta tarde de talleres, una gran alegría ante una multitud que vino que recorrió estos 35 kilómetros. Me imagino que una tarde soñada que además en la cabeza anoche debe haber jugado mucho. Sí, la verdad que, bueno, por suerte al final fue una fiesta de los dos lados, fue increíble. Las dos hinchadas, muy bien por su suerte. La verdad que sí, los penales siempre uno lo sueña en ese héroe, pero bueno, se dio, me tocó a mí, pero mira, esto es un grupo increíble. Jugamos siempre a la pelota, siempre hicimos golf fútbol, yo creo que hoy sí, perdimos lo muy injusto. Por suerte sí, hoy ganó por penales. Los compañeros perdieron la cuenta, festejaron tarde, no sabían cómo venía la mano. Yo también, pues le pregunté a Adolfo, fue uno y uno y me dijo, y sí, la verdad cuando lo traje no sabía que íbamos a ganar.